Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Adrián Acuaro, este es el informe diario para el día martes 7 de febrero de 2023. Comenzamos con el par euro dólar que cotiza 1,0737 y una tendencia bajista, el gráfico de 4 horas con soportes en 1,0710, los mínimos el día lunes 1,0665 y 1,0630. Esta al alza 1,0765, 1,08 y 1,0840 con un FIBO que nos marca que el último movimiento bajista del par tendrá un 38.2% por encima del nivel actual, vamos a atrasarlo bien, ahí en la zona de 1,08 y un 61.8% mucho más lejos en la zona de 1,0850, los indicadores salen de las zonas de sobreventa extrema que había ingresado con un momento también perdiendo velocidad y un estocástico que comienza a brindar una señal alcista que todavía no llega a confirmar como tampoco el cambio de tendencia que pareciera se está generando en esta obra. En cuanto a la libra estatina cotiza 1,2049 ante el dólar y la tendencia también se mantiene bajista, el gráfico de 4 horas con soportes en 1,20, 0,05 los mínimos del día lunes seguidos de 1,1965 y 1,1915. Al alza 1,2080, 1,2115 y 1,2165 con indicadores que mantienen señales bajistas en el corto plazo pero también con una salida de la zona de sobreventa extrema que va a ingresar del par con momento perdiendo velocidad y estocástico apuntando al alza pero todavía incapaz de superar esta última velocidad bajista que necesita que ver con confirmación para cambiar su tendencia bajista actual. El dólar 100 cotiza 1,3230 con una tendencia alcista que gráfico de 4 horas a los objetivos en 132.85 los máximos del lunes y 133.30. A la baja 132.05, 131.55 y los máximos bien digo el día viernes que dejaron un gap además del día viernes y lunes en 131.20. Dos indicadores mantienen señales de sobrecompra muy muy marcados con momento perdiendo velocidad y estocástico iniciando la señal bajista lo cual en conjunto anticipa la caída del precio del par que tendrá en su caso un FIBO del 38.2% del alza anterior en la zona de 131.45. Dejo queda el 50% del mismo movimiento en 130.60. El dólar canadiense cotiza 1,3413 entre el dólar y la tendencia que se mantiene al cista en el gráfico de 4 horas pero con indicios de cambio de dirección. Varias figuras se están conformando en estas horas en esa dirección para buscar ahora 1,3405 la zona del primer soporte seguido de 1,3380 y 1,3350. alza la zona de 1,3470 los máximos del lunes 1,3495 y 1,3520 máximos el mes pasado con un FIBO que nos marca que el último movimiento alcista del par tendrá un 38.2% de su último alza en 1,3395 y un 50% algo más lejos en la zona de 1,3370. Los indicadores apuntan a la baja con señales casi confirmadas en el momento RSI. Si lo hace ya está confirmada esto casi por 5,33. En cuanto al dólar australiano cotiza 0,6818 hoy creciendo ahora en forma veloz el OCI pero después de quebrar una línea de tendencia al cista en el gráfico diario pero no una línea de velocidad en la misma temporal vial contra la cual se apoyó el precio en su mínimo el día martes y el día lunes en verdad y tiene objetivos ahora en las zonas de 0,6950 y 0,6980. Le sigue 0,7015 los máximos del día 16 de enero a la baja 0,6855 0,6820 0,6790. Los indicadores apuntan al alza en todos los casos con una salida de la zona de sobreventa con momento perdiendo velocidad y con un estocástico apuntando al alza contraria y con un precio que está intentando ahora lograr esta velocidad bajista anterior lo cual parece anticipar un movimiento favorable al OCI de cara a la sesión americana del día de hoy. Señales, como siempre, tengan todos una excelente jornada de operación. nos vemos mañana.